¡Eh, Bulbini! ¡Au! ¡Eh, Bulbini! ¡Eres la mejor sexóloga! ¡Y él es Franklin Terechea! ¡Hola, cuchillitos! Yo soy la sexóloga Bulbini y él es mi compañero... ¡Hola! Yo soy Franklin Terechea y estoy detrás de cámara llevando todo esto a cabo. Pero no se preocupe, no se preocupe. Al final del vídeo salgo yo. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer el tag de las 20 canciones. ¡Épico! Pregunta número 1. Canción favorita. Elegí dos canciones que son de Portenos. No llora y ahora te espejo. Canción que más odias. Detestable. El Pollito Pío. ¡Ay, no, no! Otro quedó. Canción que te pone triste. Acá también elegí dos canciones que son... Bueno, Puebla, Noche, Nieve y Día de Ricky Martin y The Green Day. No me sale el nombre, pero bueno... Es esta. Es esta. Es esta. Canción que te recuerde a alguien. Acá tengo un par. Danzaco Uro. Que me recuerda a mi amiga. Porque habíamos hecho una biografía. Bueno, el jugador tal. Épico. Épicos, épicos. Si este vídeo llega... ¡Uh! 90.000 likes subimos este vídeo. Váigate. Después elegí... Bueno, 3 de aquí. Me hace acordar a un guapetón. ¡Ah! ¿Qué pasa? Ella me bebe y me hace acordar a mi madre. Por un vídeo que hice. Se llama... El Condom Challenge. Ese vídeo. Ese. La canción que te pone happy, digo feliz. No, no. No, no. 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 No, no. Acá elegí una sola de la banda Stoppa. Que se llama... Por la Raja de tu Panta. ¿Y como dice la canción? ¡Así! Lleva una tarde tonta y caliente. Desazca tu que mal sol. Te levanta. Te levanta. Una canción que te recuerde un momento específico. Espef... 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 Y la de, ojalá, de Silvio Rodríguez, que también me vas a correr un momento en mi madre, que vamos a manejar muy copadas. Y chocado. Canción que te sepas perfectamente. Bueno, acá voy a decir a tu lado, se llama la canción de Inferno S8, es viejísima. Y bueno, acá me la había reaprendido, pero bueno, me gustaba mucho esa canción. Canción que te hace bailar. Acá elegí lo que está a la moda, que es Rombay. ¿Cómo se llama el tema? Curiosidad, yo empecé a escucharlo por esa canción, justamente. Yo tengo curiosidad de saber cómo dice el tema, ¿cómo dice? Canción que te hace dormir. Bueno, como no tome ninguna, les cuento, yo a veces me quedo dormida mirando un dibujo que se llama Ginger. Lo que me hace dormir es la intro. Introducción. Es la única parte que tiene música. Así que elijo eso. Canción que hables en secreto. Bueno, una canción que me gusta, tampoco sé si me encanta. Pero me gusta escucharlo, me gusta la frase. Es la de, ojalá que no puedas, de Casio Castano. Ojalá que no puedas hacerte el amor. Así que te hace sentir identificada. Esta, obviamente. Soy una puta. La broma, chulitos. Bueno, en un momento me hacía, me sentía identificada con la versión de Chivas Suárez y tratarme suavemente. No quiero soñar mil veces las mismas costas. Ah, y ahora, bueno, no sé si ahora, pero bueno, sí. Me está gustando mucho Curiosidad, la con Mike. O sea, la pensé a escuchar porque dije, sí, estoy en esa etapa de mi vida. Wow, qué tema épico. ¿No siempre te gustaba y ahora odias? Una de las escenas de 18, que era Perdiéndonos, otra vez. Y me re gustaba escucharla todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahora ya está, me cansó. Me cansó hace años, pero bueno. Y después la de Adele, que es esta. Ya fue. Ya fue, la pasaban en los programas, todo el mundo la cantaba. No, Frensix es más feliz. Así que chao. Besito Adele. ¿La canción de tu disco favorito? Bueno, mi primer banda que me empecé a seguir mucho fue en Frensix ocho. Así que la primer canción que empecé a escuchar por ellos es A Tu Lado. Así que elijo esa canción, que también es la que aprendí y todo eso. Así que elijo esa, A Tu Lado. ¿Qué canción que te gustaría cantar en público, papu? Una canción que la resentía así, cantarla. Se llama Todo el Karma de la bela puerca. Ay, me encanta. Me encantaría cantar. Y dice así. Canción que es perfecta para conducir. Bueno, te culpo mi chulito si esto es intacta. Pero yo elegí una de Jacqueline Bieber. Ajá. Inglés me da cero, así que directamente la escuchamos. Canción de tu infancia, papu. Bueno, esta canción es viejísima y se llama Era Muda. Y la bailaba, el chiquita se la bailaba mucho, mucho, mucho. Bueno, después de más grande tengo Bandana. Canción que nadie esperaría que te guste. Bueno, acá es Marcha a la Bronca de Pedro y Pablo. Esa es una canción que escuchaba mucho en mi casa, así que la acostumbré y me terminó gustando. Es chiquita hasta ahora. O sea, es la canción de los Picapiedras. Pedro y Pablo. Como los Picapiedras. Sí, 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 escúchala. Featuring Dino. Acá se pudre todo. Canción para tu boda, papu. Bueno, acá directamente no tengo ninguna, porque yo elegiría una que tenga que ver con una persona algo nuevo como esto, obviamente. Así que acá voy a contar dos canciones que puse para mis 15. Pero no sé si las pondría, no las pondría, pero bueno, para poner acá. Es la de Beautiful, esta. La típica y sueña de Luis Miguel. Yo pondría una que no es tan típica, que dice Nunca la había escuchado. En buena peli. Bueno, acá haría un mix de todas estas que estoy nombrando, menos la de mis 15, porque son como más de 3. Así que se haría un mix de todo eso. De todo lo que tengo. Sí, sí. La última pregunta era, la última canción que escuchaste. Pero es una pregunta media sonsa, porque obviamente la última canción que escuchamos fue una de estas que nombramos para hacer este video. Así que cambiamos la pregunta y le pusimos, canción que te motiva. Una canción que me motiva y me motivó desde que me escuché. Y dice así. Bueno, eso fue todo por hoy, mis chulitos. Ya saben, suscríbete, compartilo y dale like. Y acá abajo y acá, sino que acá en la pantalla también les dejamos un link que los va a llevar a mi versión del club de las 20 canciones. Obviamente si estás en una tablet o un celular, si haces un click acá no va a pasar nada. Tienes que ir a la descripción del video. Así que nos vemos en el próximo video que va a ser el mío, que nos van a ver así. En total, nos vemos. Interesante. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video chulito. Chulito. Chulito.